escorpio no desaproveche esta oportunidad de crecimiento comparta con su pareja este momento de disfrute también de sus logros en el amor cuídese de relaciones pasajeras en la salud siempre hay más de una mirada para cada situación recuerde que la belleza está en los ojos del observador sagitario para los que trabajen de manera independiente no será tan fácil en estos días ya que habrá pago atrasados en el amor aries en el amor aires de renovación en la pareja excelentes momentos para derrotar el aburrimiento en la salud deberá pedir ayuda a un profesional lo antes posible si tienes problemas alimenticios o bebidas su salud está en juego en este plano capricornio las acciones arriesgadas en el plano laboral o financiero pueden acarrearle dolores de cabezas mayores sea prudente sin estancarse en el amor la única manera de alcanzar la paz que está necesitando será refugiándose en el amor en la salud cuídese de excesos en la comida y bebida aproveche de estos días complicados para hacer una dieta acuario cuando los proyectos fracasan y nos sentimos solo y perdido debe tener más fe y tratar de sacarlo positivo a cada experiencia para poder crear y fortalecer el camino en el amor si no está preparado para tener un hijo la determinación de su meta sus deseos verdaderos y su sueño es el trabajo principal de su existencia en la salud regálese la libertad de tomarse un merecido descanso y la alegría sonadora de dejarse amar y cuidar piscis nerviosismo e irritabilidad afectan el buen entendimiento en el amor algunos nativos decidirán en esta etapa formar una pareja estable en la salud recupera su humor saliendo a caminar